Cero accidentes es el nombre del operativo que la Delegación de Transporte Público de la Ciudad y Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, estará realizando a partir del 22 de noviembre. Debido a las fechas decembrinas, autoridades de la Delegación de Transporte Público de la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, a cargo de Pedro Eliseo Quirós García, estarán realizando un operativo en el transporte público en modalidad de taxi a partir del día 22 de noviembre, denominado Cero Accidentes, puesto que con esto se pretende brindar un mejor servicio a la ciudadanía y por supuesto que tenga seguridad al momento de transportarse en un servicio de taxi. Ahorita nos queremos adelantar, ya estamos haciendo unas circulares, vienen las fechas de diciembre, no queremos accidente. La delegación regional que represento y mi jefe superior, el licenciado Julio César Cercero Aguilar, me ha instruido a través de lo que es Jalapa, a implementar estos operativos de carácter urgente, estar muy pendiente y salvaguardando los eventos que se están llevando. Quirós García también manifestó que se estará proporcionando trípticos a la ciudadanía en general para que sepan de qué se trata este operativo, donde de igual manera invita a todos los concesionarios de este servicio a que chequen siempre la documentación de quienes manejan la unidad. Vamos a repartir los trípticos, esperamos a darlos el día 22 de este mes de noviembre. Pues adelantarnos a que viene diciembre, hay que extremar precauciones a los concesionados, un mensaje muy especial que estén checando a sus conductores desde la licencia hasta físicamente cómo llegan a trabajar. Para TBS Noticias, tvsureste.com